Así es. ¿Aquí me pongo entonces? Sí. Yo las miro así como que traen unas preguntas o qué. Traemos una lista de preguntas que te vamos a hacer. Bueno. Es un segmento que tenemos en nuestro website. Ok. A los artistas es como la silla caliente, ¿no? Ah, sale. Pero son preguntas así. No, las primeras. No se lo intenta. Las primeras. Dale, dale, no creo, no creo. Estamos aquí con Gerardo Ortiz. A ver, Gerardo, ¿cómo te describes en tres adjetivos? Este... Yo puedo decir, este, alegre, este... Enojón, podría decir. Un poco enojón y... ¿Qué más? Loco. Loco. Ok. Si no fueras cantante, ¿qué serías? Eh, probablemente ingeniero de audio. ¿Te llama mucho la atención eso? Probablemente estaría en un estudio grabando a lo mejor algún cantante. Alguna otra voz. ¿Eres un artista que está cantando y escuchas un sonidito mal y regañas a los ingenieros? ¿O cómo? Pues ahora estoy, gracias a Dios, ahora estoy rodeado de gente más preparada, más profesional y, pues ahora sí que estamos todos como cachando a ver qué hay mal, qué está mal. Ok. ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita? Tu favorite cartoon. Yo creo que... Pude haber sido, en ese tiempo, Dragon Ball o Los Caballeros de Sodiaco o Marble. Marble. Ok. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Wow, el mejor recuerdo... Pues, este... En el rancho, la verdad. En el rancho con mi abuelo, mi papá. Hemos visto videos donde tú salías en programas de televisión desde niño, cantando y siguiendo tu sueño, ¿no? Hasta ahorita que has logrado tantos discos, tantos conciertos, donde la gente llena los auditorios, más que nada. ¿Cómo te sientes el haber alcanzado algo tan grande como artista y tan joven? Pues, este... Tengo que pensar primero en lo difícil que fue, ¿no? Es difícil a veces lograr que las personas le pongan atención o volteen a ver. Algún artista o que escuchen tu música y que canten tu música y en el momento en el que lo logras, en que ellos volteen a verte y que escuchen tus letras, pues, yo creo que ese ha sido uno de los momentos más especiales. Ok. Ahora sí las preguntas intensas. Te voy a decir dos palabras y me dicen la que te llame más la atención. Ok. Pedir perdón o pedir permiso. Perdón. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues, más fácil. Ya llegas y pues, ay, perdón, se me hizo tarde. ¿Chocolate? Porque pedí permiso, la vas a andar pensando y cómo le hago y qué digo. ¿Chocolate o champaña? Chocolates. ¿Con luz o sin luz? Depende. ¿Arriba o abajo? Depende también. Del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que ves? Ahora los ojos. Los ojos. Termina esta frase. El amor es... ¿Por qué? 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 ¿Por qué?